Después de tanto rumor, tal parece que Gabriel Soto e Irina Baeva siguen juntos. Resulta que el actor se fue a Cancún a pasar unos días con sus hijas, donde también andaba Geraldine Bazin y allá se encontrarían. Pero lo más extraño del asunto es que Irina Baeva también anda allá y en el mismo hotel. En los últimos meses, varios medios de comunicación han confirmado que la pareja ya no anda, que porque Irina le puso el cuerno, que si porque la boda se aplazó, que si Gabriel anda con Sara Corrales y puras de esas. Pues que la actriz rusa publica unas imágenes que demostrarían que la están pasando juntos. Además de que ambos etiquetaron los mismos lugares y hotel que están visitando, por lo que todo es más que obvio. Además, Irina publicó una imagen donde está con un hombre, pero solo sale la mano de este y ambos tomando unas copas. Y parece ser que es Gabriel Soto. La pregunta aquí es ¿Por qué tanto misterio? Si el actor ya terminó su telenovela, ¿Cómo para que sigan fingiendo? Al menos que la marca de calzado de la que ambos son imagen los obligue. O de plano solo anden de payasos creando expectativas. Porque antes publicaban todo juntos y ahora solo lo dejan a la imaginación. Y aunque mucho se ha comentado que Gabriel anda tras los huesitos de Sara Corrales, esta también se fue a la playa, pero al parecer a Jalisco. Mientras tanto Irina sigue presumiendo el anillote de compromiso, el cual lleva dos años portándolo. Y todavía no se sabe para cuándo la boda. Como que la estrategia publicitaria sí les ha funcionado. Marisol Camacho, La Chismosa. La Chismosa. La Chismosa. La Chismosa. La Chismosa. La Chismosa.